Dijo Gonzaga que lastimosamente no se está dando un manejo apropiado al sistema de distribución del agua en esa localidad, por lo que entiende se debe establecer un día fijo para recibir el preciado líquido. Nosotros queremos que a nosotros aquí en el distrito se nos ponga un día fijo con el agua. Hoy me van a llevar agua, porque grité y ya no aguantaba más, a los un mes y quince días. Llamé al director y el director me dijo, está pasando eso, y me mandó un camión de agua hoy para allá, que no siga pasando eso, porque si lo siguen haciendo vamos a tener que actuar y de ir a la oficina de la INAPA. Con relación a la falta de señal en la zona que existe en Arroyo Salado y Los Campeches, dijo sentir vergüenza, ya que esta situación de falta de comunicación constituye un peligro en una emergencia que se pueda producir. A mí me da pena que un distrito municipal como el nuestro, en el siglo XXI, estemos careciendo de señal. Eso es el caso de Arroyo Salado, que si hay una emergencia, Dios libre mal, esa persona va a guindar los tenis. ¿Por qué? Y no hay que dar vergüenza, hay que decir, porque por no tener señal, eso es Arroyo Salado y Los Campeches. Estamos haciendo un llamado a las autoridades competentes del Indotel, a gobernadoras, síndicos, que por favor metan manos con una antena aquí en este distrito, porque daría pena y daría vergüenza que un distrito fallezca a una gente por no tener señal en el siglo XXI. ¡Gracias! ¡Gracias!